¡Entiende! ¡La patria no se vende! ¡Televisa! ¡Entiende! ¡La patria no se vende! ¡Televisa! ¡Entiende! ¡La patria no se vende! Y aquí aprovechando este espacio, este espacio delante de esta gran ignominia, preguntamos, ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido manejando y gobernando desde 2005 en el Estado de México con el rostro de Enrique Peña Nieto? ¡Televisa! ¿Quién cometió el crimen? ¿Quién estuvo al frente del crimen? ¿Qué hay que condenar? ¿Qué hay que repudiar? ¿De ese 3 y 4 de mayo de 2006? ¡Televisa! ¿Quién impone al represor, al violador, torturador, al carcelero, a este burro ignorante que tenemos como espurio presidente de la revista? Compañeros, a nosotros no se nos olvida ¿Quién ha estado al lado de estos crímenes que han atropellado y siguen atropellando a nuestra patria? Estos atrapas, estos bocones que no sólo se dedican a enajenar, a mentir, sino también a ordenar, a imponer la fuerza pública y un ejemplo lo vivimos y lo sufrimos a nuestro pueblo. No olvidamos, no olvidamos, no olvidamos estas gentuzas que se dicen profesionales de la comunicación, que se dicen periodistas, que no son otra cosa que mercenarios, no olvidamos no olvidamos cómo llamaron a la fuerza pública ese 3 de mayo de 2006 y no olvidamos tantos otros atropellos que desde sus cámaras, que desde su poder, desde su ignominia han arrasado a la patria. Desde ahí, desde ahí también nos han quitado soberanía, desde ahí estos engendros de este Estado falso de toda democracia, estos también le han hecho daño y le siguen haciendo daño a la patria. Este día para el pueblo mexicano no puede pasar desapercibido. Hace más de 40 años que nos arrebataron a jóvenes que su crimen fue solidarizarse con otros que también defendían la autonomía en la Universidad de Nuevo León y cometieron el grave crimen de asesinar, de desaparecer. Prosiguieron con esa bestia del 68, Echeverría siguió los pasos de Díaz Ordaz y hoy esa guerra, esa guerra sucia continúa, prevalece en nuestra patria y hoy no es Díaz Ordaz, hoy no es Echeverría, hoy se llama Enrique Peña Nieto. Por eso, compañeros, desde nuestro pedacito de patria a Tenco, agradecemos, agradecemos a nuestros hermanos de lucha, a nuestros hermanos de clase que salgamos a las calles este día para que no queden en el olvido el crimen que se cometió en 1971 y para que no olvidemos los crímenes que nos están cometiendo actualmente a lo largo y ancho del país. Son presos políticos, son desaparecidos, son miles de asesinados, nuestros hermanos migrantes que quedan en el desamparo, el arrebato del territorio mexicano en Puebla, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Sonora y en todas las orillas a lo largo y ancho de nuestra patria en Atenco, a donde han tratado de imponer la gran mentira de que ya no tenemos opción. En Atenco, Atenco es un botón de muestra de lo que está ocurriendo en otras patrias, en otras patrias chiquitas, como en Puebla, como en Aquila, como con nuestros hermanos zapatistas y llegan los empresarios y llegan las bestias y nos dicen ya no hay más, no tienen opción. vamos por todo, se los vamos a quitar, quieran o no. Y nos amenazan nuevamente con un mayo rojo y nos amenazan o nos amedrentan. El primero de junio en Atenco se impuso esta maquinaria y compañeros, nosotros, los de abajo, los que amamos a esta patria y toda su soberanía, los que amamos a nuestra patria y a la dignidad, tampoco tenemos opción. Vamos a defender a nuestro pedacito de patria, vamos a acudir a la solidaridad de ustedes, vamos a acudir a la dignidad de otros pueblos que resisten y luchan, que están de pie, que antes, antes de vencerse, antes de claudicar en la lucha, están decidiendo morir luchando. compañeros, 10 de junio no se olvida, 3 y 4 de mayo no se olvida, vamos a seguir luchando, desde nuestro pedacito de patria les avisamos, en Atenco no hay derrota, vamos a acudir a las instancias nacionales e internacionales, nos vamos a inventar con nuestras propias formas para construir solidaridad en esta patria y con otras patrias del mundo, no es la primera vez que lo hemos hecho, llevamos 13 años resistiendo, tomando el ejemplo de los zapatistas, tomando el ejemplo de otras patrias del mundo, vamos a estar de pie, estamos de pie, la patria no se vende, se ama y se defiende.